¿Qué hora estás preparando de fe, ¿no? Hoy voy a preparar mini brosetas de sándwich Vale, si te puedo echar alguna mano en algo, dime, ¿eh? No, de momento lo tengo todo preparado ¿Y si no hay que hacías tú? Mira, lo primero, con amor circular, hacemos un círculo que van a ser la parte de arriba y la de abajo de la brocheta Así que ya me he preparado unas cuantas Sabías que ni ella las preparaba, ¿eh? Un detalle Luego lo importante es la pechuga de pavo ¿Qué pechuga de pavo es? ¿Vale cualquiera? No, no, tiene que ser pechuga de pavo serrano Vale, voy a tener en cuenta Luego con lo mismo que hemos hecho en el molde del pan Echamos unos circulitos Esto lo dejamos para luego, que lo aprovecharemos después Cortamos el pepino a cuadritos Y empezamos a montar la brocheta, bastante sencillo Y ahora que lo hacemos ahora, un pepino Un dobate de cherry y luego con el zanguayor No, no, de este, por ejemplo Lo tenemos aquí, bueno, cortamos aquí Lo doblamos un poquito Otra vez la pechuga de pavo Pepino Y la puerta de abajo Aquí tenemos la primera La repetimos otra vez Pongamos el pecho de pavo Y ya tenemos las dos brochetas Esa te la he montado A ver Y nada, debajo es simplemente lechuga y un poco de sarta tártara Para dar el toque Y ya está preparado